Música Buenas noches, por donde quiera que nos vean Bienvenidos a otra edición de Aventuras de Pesca y Cocina En esta ocasión va a ser nomás una aventura más Volvimos a regresar aquí a la playa de Punta Coloneta Como les enseñé en el video anterior Andábamos por acá y ahora nos tocó regresar de nuevo acá Ayer fue mi cumpleaños, 20 de septiembre, hoy estamos a 21 Y pues este video, pues a ver cuándo lo subimos, verdad De todos modos, saludos para todos, gracias por el apoyo Y pues acompáñenme, vamos a comer un poco de almeja aquí en la orilla de la playa Aquí ya está mi compadre Él la sacó el día de ayer aquí en la playa ¿Cómo está compadre? Aquí está mi compadre Álvaro y andamos sacando unas cocas Y vamos a comer aquí en la orilla de la playa Aquí estamos con la familia La familia, los amigos Este video, este va a ser un video diferente De comiendo almeja aquí en la playa Porque el otro fue allá en el pueblo Entonces Miren la hermosura de almejas Para que se den una idea Esta la sacó usted de noche, ¿verdad compadre? Ayer en la tarde Ayer en la tarde, ¿no? Ayer en la tarde, sí Aquí tiene las demás Dice que sacó siete docenas A ver qué les hacemos el día de hoy Pues de nuevo, saludos para todos Y vamos a empezar a comernos una de estas ¿Estas ya están compadre? Ya están compadre Ayer nos ayudamos a más Un limoncito y la sal Vamos a ponerle su Su respectivo limón Casi no tiene mucho jugo Pero, pero pues de nuevo Ahí está 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 Pásame la salsa por ahí No, pobre de favor Esta ya está destapada Sí, ya Ya está Ya está lista Vamos a ponerle un poco De esa Pues bueno Pues vamos a Vamos a Vamos a Vamos a probarlas Teo son cortos Muy bueno Hola Dara Pues ahí está amigos, nos vemos más adelante Vamos a seguirle Pues aquí seguimos amigos En este hermoso lugar De Punta Colonet, Baja California Norte Pues saludos para el amigo Juan José Frausto Para el amigo Pirro Sonrisas Y toda la familia Bux Ahí andan los pelícanos, gaviotas Bueno Todos estos animalitos que viven aquí Aquí están las huellas De los vehículos que se meten acá a la playa Está bajando la marea Entonces Más al rato a ver si A ver si podemos sacar algo de almeja todavía Como está bajando Todavía va a tardar como otra hora Hora y media para bajar más Todavía está bajando, está bajando Si se fijan aquí Como está todo Pues ahí anda la familia Están jugando todos aquí Andamos Ahorita vamos a hacer algo de comer una carne asada Ya comimos almeja Y allá están las Las casas allá en la parte de arriba Pues ahí está Saludos para el hermano Tony allá en Houston, Texas ¿Qué te parece este lugar amigo Tony? Mira Para el amigo Barú allá en el Estado de México La señora Rosalba Cruz También por allá en el Estado de México Estos lugares que tenemos acá En nuestro México querido Que muchas veces Pues no No conocemos Porque Por alguna razón u otra no salimos ¿Verdad? Esta es Esta es una parte Acá en el Pacífico Estamos en el Pacífico Norte Este es el Océano Pacífico Norte Son aguas frías Porque aquí estamos pegados Ya más hacia el norte Pues allá por Yendo allá para Canadá Yendo para San Francisco, California Está más al norte Nosotros estamos acá Prácticamente estamos en el sur de California Pero en el norte de Baja California Entonces Estas aguas Bajan de Allá de Alaska Es Pacífico Pero Están bien Frío Ahí están las Las aves Como se ve la playa Allá Este A que me va bajando La marea Este Se va viendo más 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 Este Pues esta hierba Que se llama sargazo Que es abundante Aquí cerca de las orillas En las estructuras Así De piedra ¿Verdad? De ahí De ahí Nace Entonces Pues Les voy a enseñar Otro poco Aquí Cómo está todo esto Es una Es una hermosura Todo esto Vamos a A espantar las aves A ver si Como ese que tiene el pico largo Ese que se Se va volando ahí Ese es diferente Y luego Y luego los otros Pequeñitos Que andan acá Son diferentes Y luego hay gaviotas Y luego hay pelícanos Entonces Ahí andan otros Más pequeños Sigue bajando la marea Sigue bajando Sigue bajando Entonces Más Más tarde Se va a poder sacar Almeja Aquí están los Este Estos me dicen Que son los dólares De la arena Sean Sean dólares Este ya es un pedazo Ya no es Este Ya no está completo Ya le falta Ya le falta Un pedazo Pero bueno Aquí están Las hierbas Estas Pedazos De sargazo Que arroja Arroja La marea Así es Bien Entonces Pues aquí andamos Explorando un poco A estos Les llaman Bules Este que está acá Que también crecen En Las profundidades Allá del mar Pero Esta es la parte De De donde nace Y crece Y cuando crece Se hace Acá Me dicen Pules Pero parece Casi Una Una cabeza De venado Ahí está Pues acá están Los pelícanos Esperando Esperando la comida Aquí hay bastantes Pelícanos Amigos Miren Ahora sí Va a ser un video De enseñarles Un poco La playa Por acá Ahí está Hay demasiadas Aves Aquí Caviotas Pelícanos Y otras más Sí Muy bonito Todo esto Me decía Ahí está Indicado para todos Pues nos vemos Más adelante Amigos Pues aquí Seguimos Amigos Ahí está El clima Está muy Muy bueno Allá sigue Bajando el agua Y Pues vamos A ver Si podemos Más adelante Sacar unas almejas Y si no pues De modo Por lo menos Ya tenemos Para comer ahí Ahí está Todo lo que me Retiré De la familia Allá Hasta allá Quedó El campamento Está la playa Y allá está Todo Toda la arena Se ven muy bonitos Más allá Se ven Casas Pues ahí está Todo por allá Pues ahí está Amigos Nos vemos Más adelante Aquí andamos Amigos Y le digo Ay que equivocada Sale Le van a hacer Su salsa De tomate Y chile Pues ahí Ya está Ahí está Todo lo que da Esto Ahí el Mister Manuel Se le anda Quemando Las costillas Dice Las hueseras Costillas Por allá Están Costillas Para mí Dile Compadre Como que ya Tienes sueño ¿Verdad Compadre? No Nada No Mi otro Compadre Como que ya Hola Ya dice Que ya estuvo ¿No? Ya estuvo Dijo La teibolera Ya estuvo Ya estuvo Estuvo Dice Ahí está Ahí Está chulada Aquí en la playa Amigos Vendamos Con las familias Los amigos Amigos El maestro Víctor Yanet Saludos Para Para la familia En Jalisco ¿No? ¿Cuál es la Colonia 21 De noviembre? 21 de noviembre Para el amigo Adrián Y su esposa Y para Tu prima ¿Cómo se llama Yanet? Johanna Oh, Johanna ¿No? Puras Johanna Y Yanet Mirna Mirna Bueno Aquí estamos Amigos Salud 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 Para todos Ahí en Guadalajara También Aquí andamos Conviviendo Un poco Con el El mister El mister Manuel ¿Qué anda? Anda Este Volteando la carne Se quema Dice Se quema ¿Qué pasa compadre? ¿Cómo la ve? ¿No? Chulada ¿No? ¿Ve? Chulada Sí En la pura playa Aquí andamos En la mera playa Lo bueno Lo bueno es que no hace aire Porque si no Ya estuviéramos comiendo arena Ahí está Ahí está amigos Una buena convivencia aquí Saludos para todos De nuevo Aquí andamos Continuando con el cumpleaños Ayer fue mi cumpleaños 20 de septiembre Hoy estamos a 21 Este video No sé cuándo voy a salir La próxima semana Yo pienso Ahí están Ahí están los chiquitines También Disfrutando Del día de playa Aquí está el amigo Emanuel Emanuel ¿Cómo estás Emanuel? Bien Aquí está mi Alvarito Y aquí está Dara Hola Dara Hola Carlos Y aquí está Sofí Hola Sofí Sofí Hola Sofí Hola La Sofía Y ahí sigue bajando La marea Amigos Siren Como les estaba diciendo Hace un momento Sigue bajando Sigue bajando Listo para sacar almejas Así es que Pues aquí andamos En este hermoso lugar Que tenemos acá En Baja California Norte En la playa Ahí está todo Nos vemos más adelante Amigos Pues bueno amigos Aquí andamos todavía En la playa Saludos para todos Vamos a ver Vamos a ver que aquí Estos niños ya sacaron Dos almejas Y de repente Nomás me dijeron Que ya Que ya traían dos Vamos a ver si este Si podemos grabarles Aquí un poco Cuando saquen otra Ahorita que está baja La marea Ya el sol Está queriéndose Pues está queriéndose Ocultar Así como lo venga Ya Pero aquí andamos Amigos Saludos para todos ¿Dónde está esto aquí? Vamos a ver Pues ahí está Está llegando el agua Andan hasta allá Allá las están sacando Ya sacaron dos No los pude grabar Porque me agarraron Desprevenido Pero Pero dice que allá Las están sacando Ahí Pues bueno Vamos a ver Si este No traen Bueno No traen rastrillos Necesitan un rastrillo Para sacarlas Pero ellos ahí Con la mano Con la mano Las andan trabajando Y con el pie A veces también Se repete Las que se encuentran Allá está el sol Queriéndose ya Queriéndose guardar Y hasta allá se ve Un paisaje muy hermoso Amigos Y hasta allá Está Hasta allá está La carpa Las camionetas El agua Que llega Que está escurriendo Como pueden ver Ya bajó la marea Bastante Paisaje dedicado Para todos Amigos Aquí En esta parte De California Donde están ellos Del otro lado Si trae uno El rastrillo Para sacar Almeja Saca Saca Uno Ay 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 Ahí ya veo Ahí ya veo Allá Emanuel Ya tiene Ya trae Varias Mira Mira Alvarito Por eso Ya trae Varias Ahí Alvarito Dile que te dé Una Ahí está Mi ahijado El hijo De mi compadre Que ya Ya trae Ya veo Que trae Como dos Miren Miren Ahí Ahí con el puro pie Ya agarra otra Ya agarra otra Mi ahijado Es igual Al papá Es igualito Al papá Y él Y el rastrillo Ya trae Las mijo Me sorprende Que con el puro pie Las Con el puro pie Las buscan Y ya luego Las Se agacha Y las agarra Ahí viene Ahí viene Mi cachito Se te cae Mi hijo Agárralas Agárralas Se tropezó Con la ola Y se le cayeron ¿Cuántas traes? ¿Ah? ¿Tres o cuatro? Hay muchos fallos ¿Eh? Cuatro iba a ser Pero A ver Muy hondo ¿Cuántos años tienes Mi hija? Diez Diez Mi ahijado Alvarito Tiene diez años Miren Oh Ahí traes tus dólares A ver ¿Qué son los dólares? Ve y saca más Aquí me voy a llevar Estos amigos Siren Vaya Vaya Las guardando aquí ¿Eh? Ajá Aquí te las guardo Mejor Ve por más Ya ven amigos Siren Sin mentirles Siren Nada de mentiras Aquí Aquí están Fresquecitas Las almejas Siren Almeja Pismo Aquí Su papá Las saca Con rastrillo Pero ahorita Como no trajo El rastrillo Pues no No se quiere Meter a sacarlas Entonces Él Este Él ya sacó Con estas Tres y dos Que lleva Ya son cinco Ay Una hermosura Ahí está ¿Qué te parece Hermano Tony? ¿Qué te parecen Estas almejotas Siren Una hermosura ¿Eh? Fresquecitas Fresquecitas Ahí están Pues ahí están amigos Saludos al amigo Juan José Frauto Allá en Aguascalientes Al amigo Chapulín Al amigo Román También De Pesca con el Chori Saludos para todos Al amigo Efraín Escalera Mira Efraín Aquí andamos Sacando almejas Digo Andamos Porque yo aquí ando No estoy sacando nada Pero aquí andamos Pero nos vemos Más adelante amigos A ver si sacan más Pues bueno amigos Se terminó La aventura Del día de hoy Acá viene Mi nieta Vicky ¿Qué pasó mi amor? Y sacó su almeja También mi Vicky A ver mi amor A ver una pequeñita Era bien chiquita La echas al agua Ok mi amor ¿Qué crees? La podemos comer Si nos la podemos comer Pero esa está muy chiquita Ok Echala al agua Mi amor Allá Esa mi nieta Que le encanta También andar aquí Este Sacó su almejita Pero pues está Está pequeñita Está pequeñita Entonces Hay que dejarla Que crezca Como las otras Que sacó mi aijado Alvarito Pues como vieron Ahí este Se metió a sacar Algunas Acá Si se Se puede Uno meter A sacarlas Por allá No están las olas Pero también De repente Es un poco Cansado Porque hay que Estarle escarbando Con el pie Si trajeron Un rastrillo Es más fácil Con el rastrillo Pero Pues con El pie Con los pies Está uno Que estarle Moviendo Moviendo Hasta que Encontrarla Y a lo Agacharse Y agarrarla Pero pues Ahí está Amigos Miren Este Hermoso Atardecer Dedicado Para todos Para todos Los que ven Los videos Muchas gracias Por su apoyo Espero que les guste Un poco De esto Estas Este Estas Olas del mar Que se ve Muy bonitas Aquí Baja California Norte Y pues Con estos paisajes Me voy a despedir De ustedes Saludos Para todos De nuevo Muchas gracias Y saludos Para todos Los de La colonia 21 de noviembre Allá en Este En el estado De Jalisco Saludos Para La familia Allá en Houston Texas También Mi hermano Sobrino Cuñados Cuñadas Para todos En general Gracias A mi cuñada Katy Saludos Katy A tu hijo Michael Que ve los videos También Y este Y pues al hermano Tony De nuevo Hermano Tony Muchas gracias Por tu apoyo Ya sabes Que Pues siempre Siempre Me acuerdo De ti Cuando venimos A pescar O O que Hacemos algún Video Que grabamos Algo de contenido Siempre Trato de Acordarme De ustedes Para Para El amigo Este Eduardo De Edward Y sus aventuras También Acá para el norte De california Para Salvador Aboites También Allá Acá para Gilroy California También Acá para el norte De california Pues Por aquí andamos Por aquí andamos Este Espero que les guste Esto Esto Que les estoy Este Contenido Que les estoy grabando Aquí un poco Ojalá Que les guste De nuevo Muchas gracias Y pues Nos vemos Nos vemos En la próxima En la próxima Aventura A ver A ver Para donde le damos En la que sigue Gracias amigos Saludos Para todos Y hasta la próxima Chau